¿Hay o no hay alerta amarilla? Se mantiene la alerta amarilla, es el anuncio que ha hecho la alcaldesa. Muchos se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con el Transmilenio? Porque muchas personas se tienen que subir al Transmilenio. Es bueno levantar entonces el pico y placa para que no haya tantas personas y evitemos el contagio del virus. Pues desde la alcaldía, esta mañana que tuvimos aquí al secretario de Salud, han dicho no. Se mantiene el pico y placa ambiental y todo por el bien de la comunidad, que inclusive tiene que ver también con el posible contagio de coronavirus. Noticia que no le va a gustar a Paula García. No le va a gustar, pero bueno, es por el bien de todos. Son dos alertas amarillas las que siguen vigentes en Bogotá. En los últimos minutos la Secretaría de Ambiente decretó que la alerta amarilla continuará debido a la falta de mejoramiento en la calidad del aire. Por tal razón mañana se mantendrá el pico y placa extendido. Después de monitorear con muchísimo cuidado las condiciones de calidad del aire de la ciudad, hemos tomado la determinación de mantener la alerta amarilla de calidad del aire con todas las medidas que ha tenido toda la semana. De las tres estaciones, cuatro siguen con altos índices de contaminación. Kennedy, Puente Aranda, El Móvil de la Séptima y Carvajal. La mala calidad del aire causa más de 2.000 muertes al año, por lo que es un tema que siguiendo los patrones de salud pública también se debe controlar, señaló la Secretaría de Ambiente. Estamos monitoreando ambas alertas amarillas al tiempo. La alcaldía, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, está pendiente de ver cómo se desarrollan ambas. Nunca habíamos tenido una situación de alerta amarilla doble. Dependiendo de cómo evolucione el monitoreo de las estaciones, se determinará si la medida se prolonga la siguiente semana. El distrito señaló que hará revisión a 37 empresas de fuentes fijas que trabajan con carbón y flujo pesado. En caso de que estén generando contaminación, se les impondrán sanciones drásticas.